¿Qué tal gente de Animalia? ¿Cómo están todos? Qué gusto saludarlos, espero que se encuentren muy bien. Como ya lo comentaron, yo soy Héctor Luna, mejor conocido como el Sr. H. Prácticamente aquí les voy a enseñar a cómo ustedes van a tener hormigas como mascota. Primero que nada, ¿alguna vez ustedes han visto las hormigas? ¿Las conocen? ¿Sí? ¿Las han visto en la calle? ¿Sí? Han dicho, yo las piso, yo me las como probablemente, ¿no? No, no, no. Hay algunas en algunos lugares que sí se las comen, realmente. Pero tienen que tener en cuenta lo siguiente, y aquí yo les voy a enseñar cómo pueden tenerlas como mascota. Lo que van a estar aprendiendo es, primero que nada, ¿qué son las hormigas? Las razones, les voy a dar las razones para que ustedes tengan hormigas como mascotas. Cómo tenerlas, la manera en la que ustedes pueden conseguirlas, porque créanme, cualquier persona puede hacerlo. Esto no es exclusivo de mí, ni de nadie, cualquiera puede hacerlo. Y finalmente, les voy a mostrar que las hormigas también te enseñan valores importantes a lo largo de la vida. Muy bien, para comenzar, las hormigas son unos insectos que tienen unas capacidades únicas. ¿Qué capacidades únicas tienen? Para comenzar, ellas se alimentan a través de un término súper aburridísimo que se llama trofalaxia, que no nos interesa. Yo lo llamo el beso clásico, es como si se estuvieran besando. De esta forma, ellas lo que hacen es pasarse el alimento como bolitas de agua de unas a las otras. Es decir, una orea se alimenta alimentando a la otra a través de su estómago social, ¿de acuerdo? Ya que ellas recuerden que las hormigas no tienen dientes. Una de las formas en las que se comunican las hormigas es a través de unos sonidos imperceptibles al oído humano. Bueno, probablemente ustedes digan, ¿a poco las hormigas hacen ruidos? Sí, pero en una vibración que nosotros no percibimos. La reina que... A ver, alguien levánteme la mano. En promedio alguien, ¿cuánto se imagina que viven las hormigas? ¿Alguien sabe? ¿Un día? ¿Un mes? La reina, ¿cuánto vive una reina? ¿Cuatro años? Viven cuarenta, cuarenta años. Miren, es probable que yo fallezca y mis hormigas sigan mi legado. Entonces, es una mascota a largo plazo para que lo tengan en consideración. Ahora, una de las cosas que también es bastante interesante es que cuando ellas... Seguramente han visto que en el piso, por ejemplo, cuando se les cae una paleta o un dulce, dejan rastro. Por ejemplo, una hormiguita está ahí. Y luego, después de diez minutos, empiezan a observar que llega un montón de orbreras. Eso es porque la obrerita, la pionera, dejó una feromona para que las otras se fueran acercando. Le dijeran, oigan, aquí hay una fuente de alimento para que se acerquen y, pues, obviamente vayan a alimentar a la colonia. Porque recuerden que las que ven en la calle es más o menos el 10% únicamente. Si ustedes ven mil obreras afuera, imagínense cómo está el nido adentro. Que, ojo, el nido jamás, jamás, jamás van a ver a la reina afuera. Porque la reina, pues, es la más importante de toda la colonia. No sé si se alcanza a distinguir esta imagen, pero ¿alguna vez han visto algo similar? Esto de aquí, pues, es una hilera de hormigas cargando hojitas. ¿Sí las han visto? Las hormigas que cargan hojas. Bueno, este tipo de hormigas se llaman cortadoras de hojas u hormigas arrieras. Son bastante comunes, de hecho, son las enemigas de los agricultores. O de cualquier persona que ame las plantas, seguramente han de decir, a mí me podan mi árbol de la noche a la mañana. Obviamente, les puedo decir, no se preocupen. Ni son venenosas para ustedes ni para nadie. Preocúpense si fueran otro insecto, porque ahí sí se las comen, ¿no? Las hormigas se comerían ustedes. Entonces, ahora bien, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué cortan las hojas? Lo que hacen es llevar las hojas a su nido, porque dentro del nido lo que hacen es una relación simbiótica. ¿Qué es eso? Es decir, adentro del nido ellas lo que hacen es alimentar a un hongo, que tiene un supernombre ribombate, pero para los compas vamos a ponerle el hongo Leo. ¿De acuerdo? El hongo Leo es, lo llamo la antorcha olímpica de las hormigas. ¿Por qué? Porque ellas, hagan de cuenta que desde el inicio, incluso antes de los humanos, hacían agricultura. Incluso también granjas, porque ellas también crían pulgones. Ya les explicaré ahorita un momento. Entonces, cuando llevan las hojitas, las hojitas lo que empiezan es a tapizar el hongo. Que ese hongo existe desde hace millones de años y poco a poco las hormigas van llevándosela una por otra. Es como un legado. Imagínense, la hormiga reina de hace 40 años se la deja a sus hijas. Toma, te paso el hongo, un pedacito del hongo y posteriormente con el paso del tiempo y de los años, obviamente ese hongo va a ir creciendo y se van haciendo más hongos gigantes. Muy bien. Vamos con lo interesante. Las razones por las que ustedes pueden tener hormigas como mascotas. Para empezar, y va a ser una de las más llamativas, es de bajo mantenimiento. Miren, de verdad, a comparación de un gato a un perro, que ojo, yo amo a todos los animales. De verdad amo a la naturaleza en general. Pero si comparamos los cuidados de estarle dando de comer a los perros y a los gatos todos los días, las hormigas comen una vez a la semana lo mucho. Imagínense, se pueden salir de viaje, de navidad, de vacaciones, de manera a gusto, sin problema. Además de que su observación es bastante fascinante. Porque como, por ejemplo, previamente vieron la hormiga cortadora de hojas, ella lo fascinante que tiene es que van recolectando las hojas. Ojo, si van empezando, ni lo piensen de verdad. O sea, les digo de corazón que esa hormiga está súper difícil para comenzar. Porque pues prácticamente no están criando solamente a la hormiga, están también cuidando un hongo. Entonces, eso es lo difícil, controlar la humedad, la temperatura, etcétera, etcétera. Pero no se preocupen, en algún punto en Machecotas lo van a ir aprendiendo. Otra cosa que tienen que tener bien en cuenta es que pueden tener en un espacio reducido. Les voy a poner un ejemplo. En el cuadrante en el que me encuentro yo, sin problemas, pueden caber un millón de obreras. Entonces, así, obviamente no van a estar a la simple vista porque son agorafóbicas y fotofóbicas. ¿Qué es eso? Que le tienen miedo a los espacios grandes y le tienen miedo a la luz del sol. Por eso, siempre si se fijan, las reinas nunca salen en la superficie porque está el sol. Mandan a las obreras a explorar. Y una de las cosas que también les va a gustar mucho es que son bastante económicas. Si lo quieren comparar, por ejemplo, con una tortuga, con un pez o incluso lo quieren comparar con un perro, realmente una hormiga con que empieces con 300 pesos, puedes empezar a cuidar una hormiga. Y no necesitas romperte la cabeza con muchos cuidados o un recipiente o un formicario bastante grande. Para nada. Y finalmente son educativas. ¿En qué sentido? Sin importar si eres un niño, un joven o un adulto, las hormigas te van a fascinar, te van a hacer que te intereses por la naturaleza. ¿Por qué? Porque te enseñan muchísimas cosas. Entonces, ahorita les voy a decir qué. ¿Alguna vez alguien había visto este tipo de cosas? Lo llamo la analogía IMSS. ¿Por qué la analogía IMSS? Como personas, es probable que si vemos un lugar donde hay mucha gente, mucha fila, decimos, uy no, llamen gente, hay demasiada cola, yo no quiero ir, ¿no? En las hormigas es el efecto contrario. Mientras más amontonadas estén y más encimadas unas de las otras se encuentren, más felices van a estar. Oye, me han dicho, señor H, ¿no es maltrato animal tenerlas encerradas en tubos de ensayo? Todo lo contrario. Maltrato animal sería en dado caso que te las comieras o que las pises, por ejemplo, ¿no? Pero no, todo lo contrario. Se tienen que preocupar por el espacio. Es lo que les digo. Ellas les encanta estar así hacinadas, unas encimas de las otras, protegiéndose. Porque son una colonia. Muy bien. Ahora bien. Ya los convencí, ya les dije, ok, señor H, ya me gustó la idea de tener hormigas de mascota. Ahora bien, ¿cómo puedo hacer para tener una? Bueno, para empezar necesitas lo más importante, ¿no? Una hormiga reina. Ahorita les voy a decir cómo las consiguen. Pero también les voy a decir cómo diferenciarlas porque seguramente dicen, oye, es que yo veo obreras o yo veo hormigas en la calle. No, esas no sirven. ¿Por qué? Porque esas son obreras nada más. Lo importante es tener en cuenta los vuelos nupciales. ¿Alguien sabe lo que es un vuelo nupcial? Miren, ¿qué es un vuelo nupcial? Donde las futuras reinas de la colonia que tienen alas vuelan con los machos para parearse y luego fundan su propia colonia. Es correcto. Muy bien. Miren, ¿ya ven? Él es un niño muy inteligente. Denle un aplauso, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Como bien lo comentaste, mijo, los vuelos nupciales es la forma en la que se reproducen las hormigas. Vamos a ponerlo de forma sencilla. Las obreras, perdón, las princesas, porque todavía no están fecundadas, entonces son princesas. Las reinas del hormiguero A se juntan con los zánganos del hormiguero B. Porque, ojo, a diferencia de muchas especies de animales, no se reproducen, no son norteños, no se reproducen entre primos, ni nada de eso. Necesitan prácticamente tener otro linaje de sangre que, ojo, no tienen sangre, pero para que se entienda más fácilmente. Y de esta forma, en la época de lluvias es bastante común ver este tipo de, de ustedes a lo mejor podrán pensar, yo he visto eso, eran mosquitos, qué molestos son. No, todo lo contrario, eran hormigas. De hecho, puede ser a cualquier hora. Obviamente, ahora sí que el clásico, ¿no? Depende de la especie. Prácticamente, desde las más básicas hasta las más difíciles, te las puedes encontrar desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿No? Ahora bien, esta, para que se den una referencia, es una hormiga de fuego. Es una hormiga de las más comunes que van a encontrar en cualquier lugar, en cualquier. Es más, la otra vez, el día viernes, fui al bosque de Chapultepec con mi socio, que es desde Guadalajara. No conocía nada de Ciudad de México y me lo llevé ahí al zoológico. Y no me lo van a creer. Nosotros íbamos a ver al panda, ¿no? Digo, nos tocó la mala suerte que estaba flojeando y no estaba haciendo nada. Pero, caminando nos encontramos hormigas. Y no era nuestra intención. Es lo que les digo. Ustedes se pueden encontrar, solo tienen que ser un poco más observadores, de verdad. En el piso, en la acera, cualquier cosa. Ojo, también tienen que tener en cuenta que tiene que ser en época de lluvias, ¿no? Digo, ahorita en Ciudad de México, estamos en época. Entonces, prácticamente se la van a poder encontrar de aquí hasta dos meses más, aproximadamente. Entonces, es importante que sepan que, si tienen alas, todavía... Ahora, si se la encuentran en solitaria, que tiene alas todavía, es probable que sí esté fértil. ¿Por qué? Porque a veces, si ustedes van a un nido y la agarran del nido, porque, ojo, es importantísimo, y ya se los comenté más adelante, no las vayan a agarrar del nido, porque eso es depredar y no está bien, ¿vale? Así que hay que tener en consideración eso. Otra forma mucho más accesible de obtenerlas, por supuesto, es con nosotros en Machacotas, que somos la primer tienda online y física en todo México que se dedica a la venta de hormigas. Las más básicas hasta las más difíciles. Pueden encontrarlos ahorita, al que guste, con mucho gusto, ahí los vamos a recibir, con mucho gusto, y les vamos a explicar. Otra cosa que hacemos en Machacotas es que yo me llevo a las personas de excursión. De verdad, yo les digo, o sea, esto no es un secreto de Estado. No, yo tengo la fórmula secreta y solo yo sé cómo capturar hormigas. No, cualquiera puede hacerlo. Es más, aquí los especiales son todos ustedes. Yo no. Ustedes pueden hacerlo. Y es muy bonito porque tienen que juntarse con gente que les guste lo mismo que ustedes, en comunidad, porque esto es lo que nos enseñan mucho las hormigas. Ellas trabajan en comunidad. Entonces, si ustedes se juntan con otras personas, es bonito porque platican del tema y son los raros del grupo, ¿no? Los diferentes. Pero eso es bueno, porque recuerden que a veces ser normal es aburrido. Sean diferentes. Las personas diferentes cambian el mundo. Bueno, quiero también decirles, uno de los, vamos a ponernos un poco filosóficos. Las hormigas también te enseñan lo primordial. El trabajo en equipo. Es una de las cosas que yo creo que como personas, si aprendiéramos un poco de lo que hacen las hormigas día a día, viviríamos mejor como sociedad. Porque el hecho de pensar en el prójimo y no solo en ti mismo, te da mucho que aprender. Como ayudar a los demás. De, oye, por ejemplo, alguien, una pregunta de seguimiento. ¿Alguien está en grupos de Facebook de hormigas o algo así? Qué bueno, ¿eh? ¿Trito sí? Ah, bueno. Digo, qué bueno porque ni se metan, son bien tóxicos. Ahorita les voy a decir por qué. Es que me da mucha curiosidad el hecho de ver que cuando tú haces una pregunta súper básica de hormigas, por ejemplo, oigan, acabo de capturar esta hormiga, ¿alguien sabe cómo tengo que cuidarla? Te tachan de loco, de tonto y te dicen de todo menos ayudarte. Y yo digo, no, no se trata de eso. Hay que ser buenas personas, hay que ayudar porque todos alguna vez fuimos novatos. O lo somos. Yo alguna vez fui novato. Miren, se las voy a poner así de simple. He cuidado a lo largo de mi travesía, de mi aventura, más de 5.000 hormigas. Se me han muerto como 2.000. Son muchísimas. Todo eso ha sido un aprendizaje muy grande. Y mi experiencia se las comparto para que se ahorren todo ese trabajo. Porque créanme, las hormigas, y voy a hacer mucho hincapié en la siguiente palabra, te enseñan mucha, mucha paciencia. A ser disciplinado. Pero, miren, antes de que yo empezara a cuidar hormigas, les voy a ser bien honesto. Me levantaba tarde, era bien flojo. Decían, ¡ay, lo hago después! Realmente no tenía, no sabía qué hacer con mi vida. Pero las hormigas me enseñaron a ser disciplinado. Porque te tienes que acostumbrar a lo siguiente. Es que yo quiero que la hormiga reina me ponga 10 obreras mañana. No. No, no vas a hacer tu voluntad. Eso sí lo tienen que tener bien en cuenta. Las hormigas van a desarrollarse conforme ellas lo necesiten y no como nosotros queramos. Esto nos va a bajar mucho el ego. Porque a veces queremos que las cosas se hagan como nosotros queremos. Y si no funcionan, las descartamos. Por eso, también, esto va concatenado. A que nosotros también vamos a aprender a cuidar más a la naturaleza. Hoy en día nos quejamos mucho del calor, pero después de haber talado miles y miles de árboles, ¿no? Y hasta que nos afecta es cuando empezamos a tomar conciencia. ¿Por qué no mejor tomar conciencia para evitar este tipo de situaciones? Comenzar ahora como un proyecto futuro. Decir, yo voy a cuidar hormigas para dejar un legado para los demás. Para decir, ¿sabes qué? Yo aprendo que con las hormigas trabajan en equipo. Ayudo al prójimo. Ayudo a mi amigo. No tratarlo de tonto porque no sabe. Nadie... Yo les puedo decir una cosa. Ni siquiera yo me considero un experto. Yo les puedo decir y les comparto que sean el eterno estudiante. Siempre van a aprender algo nuevo, de verdad. Y les aseguro una cosa. Probablemente con toda la información que les compartí, que les estoy compartiendo, el día de mañana van a llegar conmigo y, señor H, ¿a qué tú no sabías que la hormiga? Pogonomirmex, bla, bla, bla. Nombre científico. Y yo, wow. De eso se trata. Aquí no se trata de, yo soy el mejor porque yo sé más que tú. No, no, no. Aquí todos somos iguales. Somos como las hormigas. Y también la hincapié de la paciencia. De verdad, apréndanse de memoria. P-A-C-I-N-C-I-A. La paciencia es una virtud y una cualidad muy grande que te va a ayudar tanto a cuidar hormigas como en la vida. Muchos de las personas que empiezan a cuidar hormigas, oiga, es que señor H, yo quiero una rápida, fácil de cuidar y todo. Le digo, sí, pero es como un compromiso contigo mismo de, a ver, una hormiga es una mascota de ornato, es decir, de observación. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ¿a poco sacarían a un pez de la pecera solo para acariciarlo? No. Entendemos que el pez, su naturaleza, es que esté dentro del agua. Entonces hay que acoplarnos a la naturaleza de las hormigas. Porque al fin y al cabo, estamos todos en este mundo. Todos compartimos el terreno. Hay que ser buenos con nosotros. Muy bien, ¿alguien tiene alguna pregunta, sugerencia, queja? ¿Una pregunta, una preguntita? Sin miedo, no pasa nada. No muerdo. Hola, entonces, ¿cómo sabes cuando en un vuelo nupcial ya están fecundadas las reinas? Excelente pregunta. ¿Cómo te llamas? Marco. Marco, muchas gracias por tu pregunta. Mira. ¿Cómo saber cuando tu hormiga está fecundada en un vuelo nupcial? Bueno. Tienes que saber primero, te voy a recomendar las especies básicas, ¿va? Porque en especies más complicadas, te encuentras un ejemplar, dos ejemplares, etc. Tienes que estar en el punto exacto en el que hacen su vuelo nupcial. Ellas vuelan al aire, se reproducen ahí, duran una hora, más o menos. A veces más, ¿no? Parezco loco, yo luego estoy así en el cielo y pasan personas mirándome así. ¿Y este güey qué trae? ¿No? Mirando así. Un ovni. Entonces, yo te recomendaría que te tomes un día, no vayas solo, incluso hablando de comunidad, júntate con gente que le guste lo mismo que a ti. Y oigan chicos, vamos a juntarnos. Ahorita que todavía hay época de lluvias, aprovecha. Y vas a, cuando terminen el vuelo nupcial, van a empezar a caer al piso. Y cuando caen al piso, ya están fecundadas. En ese momento, es cuando vas a tener que ser el hombre más rápido del mundo. La persona, vas a empezar a agarrarlas a todas. Así agarras 500, 600, ¿no? Dependiendo la, depende de la especie. Pero la más básica te vas a encontrar esa. Pero mira, no te compliques, no agarres tampoco 500. No hay que hacer tampoco como ese desperdicio, ¿no? Porque al final, el mermar o el excavar, por ejemplo, hormigueros, no es algo que yo los invitaría a que hagan. Pues al final, piénsenlo a futuro. Si quitan ese hormiguero, a la hora de que en un futuro digan, ah, cuando esté lista para hacer otros próximos vuelos nupciales, le mermamos la producción. Entonces, vamos matando a la especie. Hay que cuidar nuestro planeta. ¿Eso respondió a tu pregunta? Un placer. ¿Alguien más tiene una pregunta? Yo quería hacer una pregunta acerca de, muchas veces en la ciudad existe como, no quiero decir invasión, pero hay muchas hormiguitas a veces en la casa. Quiero pensar por la temporada. ¿Qué manejo nos recomiendas hacer para no como matarlas y tampoco estar invadidas? Buenísima, buenísima pregunta. Aquí me voy a extender un poco porque esta pregunta les va a ayudar a muchos de ustedes. Las hormigas más comunes que se van a encontrar en la casa son unas negritas súper, súper chiquitas. Se están en la cocina, se suben y comen azúcar y los dulces. Yo les recomiendo que la forma más natural para no matarlas, porque hay muchos trucos, de verdad, le ponen, por ejemplo, veneno a la mermelada y la mermelada se la comen, la llevan al reino y tan tan, se murió. Pero para no hacer eso, lo que pueden hacer es, les voy a decir la forma más sencilla. Primero hagan una mezcla que se llama talcol, talco con alcohol. El talco con alcohol prácticamente es el polvito, le echan alcohol del isopropílico, lo mezclan. ¿Y por qué alcohol? Porque el alcohol se seca muy rápido. Entonces, por ejemplo, si no quieren que las hormigas entren en algún lugar en específico, pónganles alrededor y eso les va a ayudar muchísimo. Otra también que pueden utilizar es la cal. La cal, creanme, las hormigas de la calle aguantan cualquier cosa. Es como, no sé si alguien de aquí haya cuidado plantas, pero las plantas más sencillas de cuidar son los cactus. Entonces está como el meme. La planta de calle, voy a crecer en el concreto, aunque me men los perros, aunque llueva, aunque los borrachos me pisen, las plantas de casa, ¡ay no! Ya me echaste otro sustrato, me dio ansiedad, ya me morí, güey. ¿No? Entonces, funciona prácticamente así con las hormigas, ¿no? En este caso que son salvajes, puedes hacer eso, no te preocupes, no se van a morir, te lo garantizo. Ojo de buen cubero, ¿va? Y otra cosa, si no tienen eso, y oye, no tengo talco a la mano, no tengo cal, no tengo alcohol, el aceite de cocina. Cualquier tipo de marca, realmente con el mismo que cocinas, le echas alrededor, nada más procura, ten cuidado porque si tienen un encendedor cerca, pues van a hacer un incendio, ¿no? Entonces, nada más procura no tener un cerillo cerca, y ya de esta forma pueden erradicar a las hormigas, diciéndole, ¿sabes qué, mija? Aquí no. Ahora sí que mi terreno es de aquí para acá, y tú de aquí para allá. ¿Eso respondió tu pregunta? Un placer. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Con qué hormigas se puede iniciar para tenerlas de mascota? Gracias. ¿Cómo te llamas? Román, Román, mucho gusto Román, gracias por tu pregunta. Voy a recomendarles cuatro hormigas con las que pueden comenzar, que son, de verdad son como cuidar una piedra, una piedra no respira, una piedra no se muere, de verdad que si se les muere, no, o sea, no, 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 es improbable, es muy sencillo. Primera especie o primera hormiga, hormiga carpintera. Me gusta mucho recomendar esa porque sabemos que las especies, los géneros son unos, y dentro de ese género hay miles y miles de especies, miles de colores, ¿no? Yo les recomendaría que se basen más, ah, mira, está bonita, tiene un color dorado, y que esté fácil de cuidar, ni se preocupen por el nombre científico, eso es de más. La hormiga carpintera, les voy a dar unos pocos cuidados para que se hagan una noción, come una vez a la semana, le encantan los líquidos azucarados, ejemplo, agua con azúcar, miel, o incluso piloncillo, el piloncillo para el que es bueno para el café, muy buen endulzante, o hasta incluso azúcar esplenda, cualquier tipo de endulzante, ¿de acuerdo? Le dan eso una vez a la semana, y luego la encierran. Acuérdense que son mascotas de ornato, es decir, la tienen que tener encerrada totalmente porque si no se va a morir por el estrés, ¿va? Acóplense a lo que necesita su hormiga. Una vez a la semana hasta que le nazcan sus primeras orbreras, y una vez le nacen sus primeras orbreras, ya le pueden empezar a dar, por ejemplo, tenebrios, cucarachas, grillos, ojo, que sean de cautiverio, no le vayan a dar las que salen en el caño, porque esas están horribles, no, ni yo me animo a agarrarlas, ¿no? Para que tengan cuidado en eso. Y otra especie con la que podrías comenzar, Román, gente de Animalia, vamos a hablar una, porque tienen que saber una diferencia, hormigas de género grande, de tamaño grande, son de desarrollo lento. Para los que son impacientes, sean honestos con ustedes mismos, no empiecen, no se maltraten, no empiecen con una así porque se van a desesperar. Es muy lenta. Especies de tamaño pequeño, es de desarrollo rápido. Si quieres decir, no, es que yo quiero 20 obreras en un mes, una hormiga de género pequeño, como una, por ejemplo, una hormiga de fuego, ojo, y esto lo voy a decir sin raspar muebles para nadie, es muy común que se encuentren por ahí una especie que se llama Solenopsis invicta. No, yo estoy en contra de que la vendan y que la estén comercializando, porque esa especie es tanto invasora como plaga y esa sí le hace daño al ecosistema. Es como, ese sí es como criar al enemigo en tu propia casa, para que tengan consciente eso. La hormiga Solenopsis geminata, que es la hormiga de fuego, esa se las puedo recomendar, porque además es muy bonita, saca obreritas y además saca soldados, obviamente con el paso del tiempo. No tomen en cuenta que esto es como sembrar jitomates, como sembrar frutas, verduras, o un embarazo, o el periodo de gestación de un embarazo es de nueve meses. No puedes embarazar a nueve mujeres para que te nazca el bebé mañana, vas a tener nueve bebés en nueve meses, para que lo sepan en consideración. Es paulatinamente, poco a poco cosechar. Y finalmente, la otra hormiga que les puedo recomendar es la hormiga cabezona y semillera. Esas dos se cuidan prácticamente igual. Nada más tengan cuidado porque, de hecho, previamente estábamos platicando antes de empezar la ponencia, que aquí les mordieron las hormigas rojas grandes, y sí, de hecho, porque pican bastante fuerte, tienen sus aguijones, te pueden inyectar veneno, y además sus pinzas te agarran y no te sueltan, para que lo tengan en consideración. Pero no los quiero preocupar, en cautiverio no te hacen nada. ¿Vale? Eso responde tu pregunta. Un placer. ¿Alguien más tiene una duda? Mi pregunta sería que, bueno, voy a comparar las hormigas con las abejas, tantito, que, pues, algo que también, algo que dijo mi compañero aquí, fue de que, ¿con qué hormigas empezar? No, mi pregunta es, ¿de que las hormigas pueden formar como una comunidad sin reina o a fuerzas necesitan la reina? Excelente pregunta. ¿Cómo te llamas? Camila. Muchas gracias, Camila, por tu pregunta. Miren, eso es una excelente pregunta, y recientemente, les voy a contar mi triste historia, ¿no? Estaba cuidando una hormiga, carpintera, justamente. Desafortunadamente, por esta ola de calor, ya se imaginarán lo que sucedió. Falleció. Pero, dejaron otras obreras. ¿Qué sucede cuando la reina se muere y deja obreras huérfanas? Bueno, hay múltiples formas de, prácticamente con una tasa muy baja de efectividad, de que salgan adelante. Entonces, puedes tratar de hacer una adopción, por ejemplo, yo le pasé a otra hormiga, una carpintera, y fue un éxito. Pero no lo recomiendo que lo hagan, porque digo yo ya, dos mil muertes de hormiga es una experiencia que les puedo ahorrar. Entonces, hay veces que no va a ser efectivo. Entonces, cuando sucede que la reina fallece, yo creo que lo mejor sería comenzar de nuevo. Porque la colonia sin la reina no es nada. Las obreras se vuelven inútiles, no saben a dónde ir, solamente navegan en círculos y posteriormente van a ir muriendo una por una, hasta que se mueran todas. Ya no va a haber producción. Por ejemplo, si dejó prole, que son los huevos, las larvas y las pupas, van a cuidarlas hasta que crezcan. Pero esas obreras son las últimas que se van a terminar muriendo. Entonces, si les llegase a suceder eso, lo mejor es comenzar de nuevo. Eso responde tu pregunta, Camila. ¿Alguien más allá tenía una duda? ¿Alguien se le salió un grillo aquí? Yo tengo una pregunta. Un grillo. No lo voy a pisar. No me sigas. Para iniciar a un hormiguero, ¿cómo sería el mejor tamaño? Excelente pregunta. ¿Cómo te llamas? Ulises. Ulises, muchas gracias por tu pregunta. Mira, y esto, acuérdense, a lo mejor ustedes llegaron recientemente, pero previamente les comenté que las hormigas tienen dos fobias importantes. Agorafobia, es decir, miedo a los espacios grandes y fotofobia, miedo a la luz del sol, para que lo tengan en consideración. Lo peor que puedes hacerle a tu hormiga para comenzar es comprarle un hormiguero gigante. ¿Qué es en base? Vamos a hacerlo en medición hormiga. Si tú, 10 centímetros para ellas, es un Walmart. Es una mansión gigante. Para nada lo tienen que considerar. Lo mejor para comenzar, en dado caso, por ejemplo, en Machacotas tenemos modelos básicos que puedes empezar con esos. Puedes empezar, empiezas en un tubo de ensayo y de ahí puedes irlas desarrollando. Te van a vivir 40 años, Ulises. No te tienes que, no hay prisa. Acuérdate, paciencia. Realmente, como es un proyecto de largo plazo para tus mascotas, tienes que pensar que te tienes que ir adaptando con espacios largos de tiempo. Es decir, empiezan un tubo, luego pasan 7 meses, la mueves a un hormiguero o una cámara real, que la llamamos así, pequeñita. Posteriormente, la vas a introducir a uno más grande y luego más grande y así sucesivamente hasta el, pues, hasta que, ¿qué tan grande tú quieres tu hormiguero? ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, muchas gracias. ¿No de qué? Para servirte. Allá atrás hay una pregunta. Ah, ¿también acá? Ok. Hola, buenas, buenas tardes. ¿Qué tal? Mi nombre es Israel. Oye, ¿cuál es la forma correcta para poder cuidar a la hormiga? La forma correcta para... ¿Para qué, perdón? Para poder cuidar a una hormiga. Bueno. ¿Cómo saber que la estás cuidando bien, pues? Excelente. Gracias por tu pregunta. Mira, la forma correcta en la que ustedes saben que está saliendo adelante su hormiga prácticamente es hagan una bitácora. Es decir, imagínense que vamos a suponer que capturaron una, ¿no? O que incluso adquiriste una en machicotas. Ok. ¿Cómo vas a saber si está sana tu hormiga? Semana con semana vas a ir haciendo tu bitácora. Le vas a ir dando de comer una vez a la semana que es lo único que necesitan realmente. No le tienes que dar nada más. ¿Qué comen? Por ejemplo, pueden comer desde agua con azúcar básica. La pura reina es lo único que necesitan. La protemache que es nuestra fórmula de la casa que hacemos para que salgan adelante las hormigas. O lo más casero del mundo. De verdad, miel. Dales eso. Así de semana con semana hasta que nazcan sus primeras obreritas. Y ahora en ese punto cuando nazcan sus primeras obreras ahora sí vas a poder darle de comer proteínas, grillos, etc. ¿Eso responde a tu pregunta? Excelente. ¿Allá atrás? ¿Hay una? ¿Allá atrás? ¿Allá atrás? Allá. A ver si me eres. Si corres algún riesgo de criar hormigas rojas. ¿Riesgos de criar hormigas rojas? ¿Te refieres a las hormigas rojas, las solenopsis invictas? Las que te pican. Bueno, es que hay muchas especies que te pican, pero en particular, justo lo comenté previamente, mira, para nada recomiendo que la solenopsis invicta sea una hormiga que ustedes críen. De hecho, yo estoy en contra y voy navegando en el mar de no, por favor, no comercialicen esa hormiga. Ya sé que está accesible y barata, pero es una plaga. Entonces, el riesgo de que la críes, pues prácticamente realmente no le haces nada, pero piénsalo, vamos a pensar a futuro. Imagínense que en cinco años se hartan, no sabes que ya no quiero mi hormiga, ya me aburrió. ¿Qué hago? No tienes a quién regalársela. ¿Qué vas a hacer? ¿La avientas al bosque? Sí, sabemos que va a salir adelante contigo y sin ti, pero el riesgo es que si tú criaste esa hormiga en cautiverio y después la liberas, vas a terminar haciendo que crezca la plaga. Entonces, mi recomendación es que no la cuiden jamás. Es más, si las ven, tienen mi permiso de quemarlas. Es así. Las hormigas solenopsis invicta y la hormiga argentina son muy peligrosas esas dos para que la tengan en consideración. Ahí si tienen dudas, con mucho gusto nos dicen machecotas porque luego se confunden y mejor pregúntenme con confianza. Hola, mijo. Un placer. Disculpa, ¿las hormigas rojas pueden hacer miel? ¿Perdón? ¿Pueden hacer miel? Las hormigas pueden hacer miel. Hacer bien. Claro. ¿Cómo te llamas? Edgar. Edgar, gracias por tu pregunta. Mira, las hormigas te la voy a poner así. ¿Sabían que polinizan? Algunas, no quiero decir que todas. La labor de las abejas es polinizar, pero no son las únicas que lo hacen. Las hormigas también lo hacen. Entonces, si tu pregunta es ¿ayudan al ecosistema? Claro que sí. Son muchas, las hormigas ayudan a erradicar muchas plagas como lo son. Entre ellas mismas se pelean incluso. Por ejemplo, una hormiga de semillera se pelea con una hormiga semillera, pero es hormiguero A contra hormiguero B. Entonces, entre ellas mismas se erradican. La naturaleza es muy sabia. Entonces, no te tienes que preocupar porque es que son muchas hormigas. Mira, si quieres en proporción, por cada humano que hay, hay 20 millones más o menos de hormigas para que se den una noción de cuántas hormigas hay en todo el planeta. Imagínate, pisas una y nacen 20 mil cada segundo. Entonces, no se preocupen. Si las hormigas existen es porque ayudan al ecosistema. Eso responde a tu pregunta. ¿Sí? Sí. Un placer. Hace rato mencionabas que a alguien le picó una hormiga. ¿Qué hay que hacer cuando te pica una hormiga? Mira, los casos, ¿cómo te llamas? Jimena. Jimena, mira, gracias por tu pregunta, Jimena. Los casos de muertes por hormigas son 20, 30 muertes por cada dos años. La razón por la que en dado caso te podrías morir es por un choque anafiláctico. ¿Qué es eso? Que te da te alergia al veneno de la hormiga. pero en general todo el tipo de sangre O positivo que es el más común, el A y el B de todo el mundo aquí en Latinoamérica son prácticamente inmunes. donde suceden más esos casos es en Australia. En Australia todo te puede matar, entonces vayan con cuidado a Australia prácticamente, ¿no? En conclusión, si haces eso, lo que podrías hacer si te duele mucho, tómate un ibuprofeno. Yo hice eso cuando me mordió una y mira, aquí sigo. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, gracias. No, de que un placer. Este, si en, por ejemplo, si en tu tubito que te dan al inicio cuando tienes a tu reina había, por ejemplo, una princesa, por así decirlo. Si ahí la tienes, ¿se puede reproducir como una reina? Depende, o sea, porque tu pregunta es ¿te dieron una reina infértil? ¿Te refieres o no? Para saber si es fértil. Es que mi pregunta es si mi reina se muere y había una princesa por ahí, ¿ella puede ser reina? No, mijo, mira, haz de cuenta que la reina es la única que puede poner huevos y si te puso directamente una princesa es porque está infértil. Porque digamos que ellas están hechas para sobrevivir. Entonces, si una reina que tú captures no te pone obreras al inicio está infértil. Para que mucho ojo ya ven. Cuidado con ahí con los urpos de Facebook. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Para el momento de que se ponen en el tubo de ensayo ¿hay algunos tips que nos puedas dar para saber que sí lo hicimos bien o no sé, que sí están tomando agua o que no se va a hacer hongo? Etcétera. Ok, mira. Gracias por tu pregunta. ¿Cómo te llamas? Jesús. Jesús, gracias Jesús. Mira. Eso, los pros y contras de tener a las hormigas en los tubos de ensayo es, el pro es lo más fácil del mundo, lo más accesible, lo más rápido, etcétera. Los contras es que le sale el hongo que se llama muscardina verde, amarilla, roja, negra, bla, bla, bla. El hongo negro es el peor de todos. ¿Qué puedes hacer para evitarlo? No las críes en tubo de ensayo. En Machacotas creamos un tubo especial que se llama tuba. Ahí, ustedes las pueden criar para que no les salga hongo, puedan controlar el nivel del agua y de esta forma pueden tener una observación y un cuidado mejor. ¿De acuerdo? Porque al tenerlas en tubo de ensayo con algodón, como es un componente vivo, corres el riesgo de que se termine hongueando, ensuciando, etcétera. Entonces, no hay forma de evitarla. Inventamos una fórmula de medicina y esas cosas, pero ni así. O sea, el hongo si nace, no hay otra cosa que hacer. De hecho, dato curioso, todas las hormigas ya tienen adentro el hongo de Cordyceps, seguro lo conocen, The Last of Us de la película. Todas, todas, todas las hormigas lo tienen. Otro, en México se llama muscardina. Ese ya todas las tienen por nacimiento y solo les van a salir si las hormigas se deprimen, están tristes, etcétera. Entonces, va a salir adelante tu hormiga si está feliz prácticamente. Cuidarla bien, con amor, porque es una mascota. 40 años te va a vivir, Jesús. ¿Va? Eso responde tu pregunta. Y, por ejemplo, digamos que yo me animo a ir a capturar alguna hormiga, ¿no? Nos dijiste que de característica pues tienen las alas, pero en dado caso de que, pues como yo, si se las cortan, ¿cómo puedo diferenciar yo una reina de una normal o de una soldado? y ¿dónde recomendarías ir a cazar hormigas? Gracias por tu pregunta, Model. Arturo. Mira, esta va para todos. Lo que platiqué en comunidad de si van a ir a capturar, no lo hagan solos, de verdad, no vayan solos, menos, por ejemplo, si están niños, menos, no vayan solos, es muy peligroso andar en la calle, vayan acompañados de un adulto, de un amigo, de un tío, un primo, un familiar, alguien que entienda sus gustos o que simplemente los quiera acompañar. Ahora bien, ¿cómo las puedes diferenciar? Si estás en un vuelo nupcial, es muy fácil, porque todas que están cayendo en el piso ya están fértiles. Si te la encuentras en solitaria, también ya está fértil. Ojo, si estás cerca de un nido y ves a una hormiga con alas, lo más probable es que no esté fértil porque todavía está cerca del nido. Eso, lo que ocasiona es prácticamente que no hizo su vuelo nupcial, es como, yo lo llamo como la hormiga que no tomó la clase de vuelo nupcial. Es la retrasada, espérenme, voy tarde y se quedó atrás y ya no alcanzó a reproducirse. Entonces, esa no se la recomendaría que la agarraran en dado caso. ¿Eso responde tu pregunta? Excelente. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? Ya bien servidos. ¿Sí? Dime. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa si te vas de vacaciones por dos semanas más? Mira, vamos a, les voy a dar tres ejemplos rápidamente de cómo es eso. Si tú tienes a una hormiga en fundación, es decir, la reina sola con sus huevos, si tú la dejas sin comer dos semanas no le va a pasar absolutamente nada. Viven bajo tierra y a veces se encierran y no comen durante dos largos meses. No te preocupes por dos semanas. Ahora bien, si ya tiene obreras, las obreras al tener, ¿se acuerdan lo que les comenté al inicio del estómago social, del beso que se alimentan? Ellas se guardan en su estómago la comida y se la reparten después cuando la necesiten. Ellas están hechas para sobrevivir. No te tienes que preocupar por eso. Es más, si es un reino ya es más fácil porque lo único que haces es dejarles su comida y ellas saben cuando van a recibir comida o no. Porque cuando están de cautiverio, crean o no, son muy listas. De hecho, el equivalente de una hormiga, su cerebro es un poquito más grande que el de un gato para que se hagan una referencia. Solo la reina, las demás siguen nada más impulsos y órdenes de la reina. ¿Eso te responde a tu pregunta? Sí, gracias. No, de qué, un placer. Gracias. Gracias. Muy bien, chicos. Concluimos con la sesión de preguntas y respuestas. Y antes de terminar, me gustaría dar un pequeño homenaje. Mi amada madre falleció hace seis meses aquí en Animalia. No se preocupen, no falleció por nada. Aquí le dio un ataque cardíaco para que no se hagan ideas ni nada. Pero si algo me dio enseñanza mi madre es que hay que ser como las hormigas. ¿En qué sentido? Hay que ayudarnos entre nosotros. Hay que apoyarnos. Hay que ser amables unos con los otros. Nadie es mejor que nadie, chicos. ¿Sí? Podré yo saber más que ustedes de hormigas, pero eso no me hace mejor que ustedes. Acuérdense que ustedes los especiales aquí son ustedes. Todos ustedes. Toda la gente que está en Animalia. Entonces, quiero darles a todos por supuesto las gracias por haber estado aquí conmigo acompañarme y si gustan acompañarnos en el stand M12 de Machecotas. Yo soy el señor H. Muchísimas gracias. Bendiciones a todos. Y aquí están nuestros datos. Igual no se preocupen. Machecotas.com Tenemos tienda online y redes sociales Machecotas. No hay pierde. Gracias. Gracias a todos en verdad. Gracias. 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 Gracias.